ya estamos llegando a la ciudad de málaga no puedes olvidarte de venir a la cafetería casa aranda donde se hacen los típicos churros estamos viendo ahí todas las noches hay churros y en las mañanas también hace rato estas sillas estaban llenas llenas de gente porque bueno pues todo el tiempo hay gran demanda de los churros más a la hora de la cena o de la merienda ahorita ya son como las 7 de la noche y pues bueno vemos a toda la gente que sigue comiendo sus churros y es toda la cuadra de la casa aranda se van expandiendo porque no nada más es este callejón citó sino que aquí a la vuelta también están ya instalados con los churros y la verdad es que hoy sí se antoja porque está haciendo un poco de frío lloviendo pues bueno hay que disfrutar un poco de la noche aquí en málaga estamos en la calle larios que es una de las calles principales bueno las calles peatonales principales del centro de málaga y como vemos ya pusieron toda la estructura para las luces de navidad no nos va a tocar la ver prendida porque eso va a suceder el día me parece 28 a fines de este mes ya no estaremos por aquí pero es un evento súper grande porque viene toda la gente de aquí de málaga y los alrededores se juntan todos para ver las luces y se hace una gran fiesta lástima que no la podemos ver prendida pero se alcanza a apreciar y también bueno pues hay todavía mucha gente a esta hora de la noche ya dejó de llover y pues bueno todavía hay gente dando un paseo por aquí en además de ser viernes ya es de noche la gente aquí sigue animada obviamente música no podía faltar aquí en las calles malagueñas y es día de black friday y como verán la gente sale a comprar bueno yo también ya compré muchas cosas sé que no critico sino sólo digo cómo está la gente por aquí porque la verdad es que las ofertas están súper buenas estamos en la plaza de la merced aquí en la ciudad de málaga donde dio sus primeros pasos pablo picasso aquí a un lado bueno de aquel lado está la casa que al rato iremos para allá y estamos viendo un monolito que bueno pues está dedicado a torricos que fue un general pues muy importante de aquí de la ciudad también podemos ver muchas terracitas muchos restaurantes se ve que es una zona bastante bastante cool y más allá atrás por ahí hay un mercado gourmet que pues posiblemente iremos más al ratito ya cuando se ponga el ambiente a la hora de la comida para probar alguna de las tapas también puedes rentar aquí en esta plaza unas bicicletas que bueno las puedes ir bueno puedes ir por toda la ciudad y hay diferentes puntos donde las puedes dejar y así aprovechar tu tiquito y si quieres tomarte una selfie con picasso con este traje bautizado no picasso ahí estamos zapatos y algunas de sus pertenencias estamos en la casa que perteneció a pablo picasso y ahora es un museo vienes a málaga no olvides de visitar el restaurante el pimpi bueno pues ahí hay cines y por acá está lo que es el teatro romano y por acá está lo que es el teatro romano y además de ser ya casi navidad buen ambiente buen clima estamos aquí en la plaza donde se encuentra el teatro romano y más arriba se encuentra el arcazar también acabamos de pasar por el restaurante el pimpi bastante sabroso muy rica la comida y bueno pues allá hay cines y por acá está lo que es el teatro romano que lo podemos ver desde la parte de afuera la verdad es que no hay mucho que ver digo lo puedes ver desde afuera en vez de entrar ahí está lo que quedó o lo que queda aún del teatro romano y pues ahorita nos vamos allá arriba a Alcázar para que lo puedas conocer junto con nosotros y el ambiente bonito también hay música muy cool de lo que me he dado cuenta mucho por aquí es que hay muchas cosas italianas mucha gente de Italia incluso hay muchos comercios que están con todo escrito en italiano y hasta la música callejera la encontramos en italiano estamos entrando a la Alcazaba de Málaga esta fortificación la hicieron los sumerios en su mayor parte construida en el siglo XIX la Alcazaba de Málaga es bueno su nombre significa en árabe fortaleza o palacio y es un monumento súper súper bonito que bueno lo estamos visitando ahora y fue hecho en la época musulmana cuando estaba el rey Tarifas aquí en España bueno pues ha habido mucha historia de defensa en este bello lugar pero bueno más que las palabras vamos a visitarlo y a disfrutar de este hermoso lugar y desde aquí aquí podemos tener o disfrutamos de una gran gran vista a todo lo que es la ciudad de Málaga también podemos ver al fondo el puerto y por supuesto el mar que es maravilloso maravilloso verlo desde aquí si vienes a Málaga te recomiendo mucho que subas a este punto para ver estas panorámicas tan bonitas de la ciudad de Málaga y 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 Pero mientras vamos caminando por aquí, que la verdad está súper bonito. No hemos venido aún en el día, pero cuando mañana haya sol, pues vamos a pasar a ver este paseo. A esta hora todavía hay gente que también está haciendo deporte, anda patinando, anda en bicicleta, corriendo, leyendo, como este señor. Y bueno, pues bonito el paseo marítimo aquí en Málaga by Night. También tenemos por allá atrás unas puentecillas bastante simpáticas. Vamos a asomarnos. A ver, no son bailarinas, pero están bonitas. A ver, no es bonito este paseo. Acá atrás tenemos un restaurante, pues sí, está bastante animadillo con música en vivo. No sé si sea siempre así o es porque es viernes en la noche. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a Puerto Banús y este es un puerto deportivo de mucho lujo situado en Marbella, en la provincia por supuesto de Málaga, aquí en España. Y bueno, pues se ha convertido desde hace muchos años, en 1970 que fue creado en uno de los lugares más exclusivos de esta costa. Después de visitar Puerto Banús, nos vamos a Marbella. Estamos en Marbella Beach, disfrutando un poco de esta tarde de noviembre que ya la verdad es que para ser noviembre el clima está muy rico. El viento un poco frío, pero muy agradable. La temperatura está como a unos 20 grados, 23 grados. Solamente que el viento pues bueno, da la sensación de más frío, pero está súper agradable y muy bonito. Estamos en la tetería El Arén, en el centro de Málaga. Pues sí, como lo dice su nombre, Puros Tés. Ahí están algunas teterillas que están de adorno. Una casa muy antigua aquí en el centro de Málaga, que bueno, pues ya la han convertido en este lugar súper agradable. Cada una de las habitaciones tiene una diferente decoración, muy al estilo árabe. Aquí puedes sentarte en el suelo si vienes con tus amigos, en estos banquitos. Vamos a pasar unos, una tarde alegre, una tarde a gusto. Llegamos al final de nuestro recorrido aquí en Málaga. Estamos ya en el aeropuerto y vámonos. Hasta la próxima. Málaga.